Hola, muy buenas a todos aquí, RatchetBekko traiéndoos un nuevo vídeo y hoy estamos en Call of Duty 4 en Modern Warfare repartiendo un poquitico en un live aquí y lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda este juego está, bueno entretenidillo, ¿no? y bueno, se va a intentar, ¿no? un duelo por equipos a ver, voy con este arma que no me acuerdo ni como se llama, alguno vendrá por aquí ¿sí o no? ¿sí o no? a que se le cargan al subnormal ese, ¿sí? es que siempre, tío, vamos come on, baby esto no es camping, ¿eh? esto es esperar vamos, hombre joder, en serio joder, a la gran puta cabrón ahí le maté es que siempre suele venir un pavo por ahí siempre, o sea, tranquilos todos que me hago una doble aquí, vamos joder madre mía ¿en serio, tío? ¿en serio? ¿really? this is fucking awesome a ver viene otro por ahí ¡no! ¿qué me ha tirado? vale, ya estamos con las granaditas, hijo a cinco apoyo aéreo venga, a ver a punto del helicóptero, tío dos bajas más y helicóptero fuf, tío ¿uno? ¿uno solo? ¿uno solo, tío? ¿en serio? ¿qué cojones? vale, hay un pavo allí al fondo que le veo con los lanzaquiquillos, hijo kikillos kikillos power fuera, 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 fuera y le doy al final, ¿eh? o sea kikillos power, hijo kikillos power vamos ¡le maté! madre mía, hijo acojonado acojonadísimo pero dejad de tirar ya mierdas, hijo joder, qué pesados ¿dónde estás? fuera ¡estoy sin balas! ¡estoy sin balas! malo, malo, malo malo, malísimo a pipa ahora qué mal esta pipa es malísima, hijo pues cojo la RPD hala, venga ni pa' ti ni pa' mí RPD power tú de murder tú de hijo de puta ¿qué estaba? él con la RPD también por supuesto y exceso de medios o sea que llevaba otra tochita más por si dudabas este sitio es muy malo fuera aquí suele haber muchos francos bueno, suele haber a ver están todos allí qué pesados, tío en serio pues se les acabó el chollo unos misilitos pío a alguien he dado a uno y el de los misilitos ¿dónde está? que soy yo el de los misilitos vamos allí vamos vamos todos que están tirando el apoyo aéreo granada de fumasa a ver, espera tres, dos, uno no pilla a nadie joder, qué raro no, 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 no hay un pavo ahí hay, hay, hay un pavillo hay, hay un pavillo vale, perfecto ¿y hay otro aquí? no bueno, es que había uno ahí tirado digo, joder está plantando a ver tensión ya no hay nadie aquí o sí, o sí o sí, señores o sí joder hijo joder hijo joder hijo ¿qué me haces? ¡vamos! le he dado un pulmocho hijo riquísimo radar bat reconocimiento de bat vamos pero si estás ahí al fondo que lo sé yo retraso mental oruga mental ¿qué? otra vez otra vez, tío ¿qué ha pasado? ¿y eso? ¿y eso? esa es una falsísimo o sea vamos a tirar el apoyo aéreo ahí que salga lo que Dios quiera 12-3 hombre, no voy mal ¿a nadie? a nadie cojonudo muy bien Ratchet a uno, bueno a un pobre pringao que pasaría por ahí y diría joder, pues puta vida injusta que va el apoyo aéreo y solo me da a mí ya ves tú hijo la cruda realidad voy a su respawn mal hecho por mi parte o bien hecho yo creo que bien hecho porque pillaba uno y ganó el anfitriona terminó la partida me cago en la puta bueno 14-3 not bad oye, not bad bueno, hasta aquí el live ha quedado muy corto pero oye el mejor de todos ha sido ahí bueno hasta la próxima